En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro primer tema ha sido el de las miradas. ¿Por qué queremos que todo tenga fundamento en Jesucristo? Y por eso queremos aprender a ver a Jesucristo, según el ejemplo de María Magdalena, Juan Evangelista, y la Santísima Virgen María. Pasamos a nuestro segundo tema. Este segundo tema lo hemos llamado el combate. Creo que es una palabra a la que hay que darle bastante importancia hoy. Vayamos a unos cuantos textos bíblicos que nos van a orientar sobre por qué esta palabra tiene tanta relevancia. Yo quiero recordar junto con ustedes algunos pasajes del Nuevo Testamento. Los tenemos muy a menudo en la Liturgia de las Horas. Por ejemplo, en la Carta a los Colosenses, capítulo primero, hay un cántico que tenemos en las vísperas, en los días miércoles. Una de las frases de este cántico de Colosenses dice así, Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. El dominio de las tinieblas es una expresión bien fuerte. La palabra dominio a veces se refiere a una región y a veces se refiere a un régimen. En cualquiera de los dos sentidos la expresión de San Pablo es bien fuerte. El dominio de las tinieblas parece indicar algo así como la región donde imperan las tinieblas o el hecho de que las tinieblas imperan. Y repito, cualquiera de las dos cosas es bastante fuerte. O sea que Pablo está describiendo el comienzo, el fundamento de la vida cristiana de esa manera. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Fíjate el paralelo que hay entre las tinieblas que tienen su dominio y el Hijo que tiene su reino. Y lo que ha hecho Dios es sacarnos, podríamos decir, arrancarnos del dominio de las tinieblas. Lo que estoy destacando con esto es que no es una acción suave, amable, que brota de un consenso. Las tinieblas no estaban de acuerdo con ceder a su presa. Las tinieblas no estaban felices de soltar lo que tenían. Hay un elemento de confrontación, hay un elemento de combate, que es la palabra que nos interesa en esta oportunidad. La palabra combate. Sacar del dominio de las tinieblas, sacar del alcance de las tinieblas, sacar de la región de las tinieblas, no es una cosa amable, suave, que se da por consenso, sino que se trata de una confrontación, se trata de una batalla, se trata de un combate. El segundo texto que quiero recortar está en el cántico de Zacarías, que no lo decimos una vez a la semana, sino cada día. Está por las mañanas, en la alabanza, que dirigimos al Señor con toda la iglesia, en laudes. Dice Zacarías, describiendo la obra de Dios, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. De nuevo, este es un lenguaje fuerte. Aquí no se está hablando de una transacción amable, de una negociación, de un intercambio. Aquí se está hablando de algo fuerte, batalla, confrontación. Lo que dice Zacarías es, nos libra de nuestros enemigos. Ese librar o liberar de los enemigos, indudablemente supone quitar algo que era presa, que era valioso para los enemigos. Dios nos libra de la mano de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odian. Ese lenguaje del odio es importante. Ustedes, por favor, tomen nota de estos subrayados que voy haciendo, porque es que luego cuando uno está en una catequesis y uno tiene un grupo de niños o de niñas, las cosas se ven tan tranquilas que uno se le puede olvidar que esos niños son odiados. Son odiados. ¿Odiados por quién? Pues odiados por el demonio. Y no solo el demonio, lamentablemente. El demonio tiene sus satélites y sus esbirros en esta tierra que odian a los niños. Es evidente, por ejemplo, que esos grandes grupos multinacionales que promueven el aborto odian. Odian y buscan la muerte y logran la muerte de centenares, de miles de niños, de miles de bebés, todos los días. Se trata de odio. El odio hacia el anciano, el odio hacia el enfermo terminal, es odio, vestido de mucha cortesía en términos de lo que se llama eutanasia, ¿no? Pero es odio, es genuino odio. Se trata de destruir la esperanza de eternidad. Se trata de destruir el sentido que pueda lograr ese sufrimiento si se llegara a asociar a la pasión de Cristo. Si uno no percibe el odio, uno no percibe el combate. Si uno no percibe la batalla, uno tampoco logra la victoria. Si uno no se da cuenta de todo esto, uno tampoco sabe lo que es evangelizar. Y uno cree que evangelizar es hacer cosas. Y cuando uno cree que evangelizar consiste en hacer cosas, uno se cansa de hacer cosas. Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Hay un último pasaje que quiero mencionar en esta introducción al tema del combate. Ese último pasaje está en el capítulo 12 de San Lucas. Nos dice San Lucas que, es una parábola de Cristo, ¿no? Dice el Señor, cuando un hombre fuerte está en posesión de sus bienes, se considera seguro, pero llega otro más fuerte y le quita, le quita. Fíjate, quitar, no es un negocio, no es una cesión. Me lo cedió, no, le quita, le arranca. Vence al enemigo. ¿Quién es ese hombre fuerte y quién es el otro más fuerte? Pues el hombre fuerte representa el pecado, representa los vicios, representa al demonio mismo. ¿Y quién es ese otro más fuerte? El otro más fuerte es Cristo. El otro más fuerte es el poder del Espíritu. Entonces hay confrontación, hay batallas. Si uno no percibe eso, uno no se da cuenta de lo que es la evangelización. Yo quisiera, o quiero mucho, que aprendamos a ver la evangelización precisamente en esta clave, en clave de combate. Porque, como vamos a ver inmediatamente, cuando se pierde la clave del combate, o sea, cuando uno deja de mirar la evangelización como un combate, muy pronto va llegando la rutina, la mediocridad, el desánimo y muchas otras enfermedades. Entonces, esos son los tres pasajes que queríamos recordar. Colosenses 1, que lo tenemos en vísperas, los miércoles. Lucas 1, el cántico de Zacarías, todos los días de la mañana. Y Lucas 12, la parábola del hombre fuerte. Entonces, observemos que cuando uno no mira la evangelización como un combate, entonces hay tres palabras, esta vez voy a escribir las tres expresiones. Yo digo que son tres imágenes que compiten con la imagen del combate, o que contradicen la imagen del combate. Vamos a ver que el Espíritu Santo nos ayude, la intercesión de la Santísima Virgen esté con nosotros, para comprender esto, porque, de alguna manera, esto es, esto es fundamento de todo lo que vamos a decir después. Mira, por ejemplo, escribamos aquí esto. Programación recurrente. Programación recurrente. A lo que sucede, por ejemplo, en una parroquia, en un santuario, hay que programar lo del año, y esa es una programación recurrente, es decir, se sabe que tal fecha viene tal celebración, la fiesta patronal, o se sabe que ya llega la novena, o se sabe que ya pronto toca la Semana Santa, o la preparación de los niños para la primera comunión, o para la confirmación. Eso es programación recurrente. Resulta que la programación recurrente fácilmente nos puede hacer creer que todo depende, como su nombre lo indica, de tener una buena programación, es decir, todo depende de que uno tenga las cosas bien armadas. Y si uno considera que la evangelización consiste en tener una buena programación y que ahí se da toda la evangelización, a uno se le puede olvidar que en esa programación tienen que suceder grandes cosas. A ver, yo no me opongo a la programación, por supuesto. Mi tema es que uno puede fiarse demasiado de que las cosas ya están debidamente programadas, y a uno se le puede olvidar que en esa programación tienen que suceder grandes cosas. ¿Grandes cosas como cuáles? Pues volvamos a los textos anteriores. Por ejemplo, en la preparación para la primera comunión, ¿en qué momento los niños experimentan que han sido sacados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino del hijo querido? O sea, yo puedo tener perfectamente programada la catequesis, perfectamente programada, temas quizás muy acertados, quizás muy profundos, quizás muy bellos, pero empezó la catequesis, siguió la catequesis, acabó la catequesis, ¿y en qué momento los niños sintieron que habían sido sacados del dominio de las tinieblas? El hecho de que muchos católicos no tengan una respuesta a esta pregunta, ha hecho que los protestantes utilicen esa misma pregunta como un modo de desconcertar a católicos. Hay muchos católicos que no tienen una respuesta muy clara a la siguiente pregunta, ¿cuándo recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Jesús? No pues, toda la vida, toda la vida he aceptado a Jesús como mi Señor, mi Salvador, por eso nosotros decimos nuestro Señor, Jesús nuestro Señor, siempre lo llamamos así. ¿En qué momento tú sientes que Cristo te ha sacado del dominio de las tinieblas y te ha trasladado a su reino? ¿En qué momento tú puedes contar lo que dice aquí San Lucas que has sido librado de tus enemigos y de la mano de todos los que te odian? ¿En qué momento ha sucedido eso? Entonces, la programación recurrente va unida a otra cosa que se llama la administración. La administración del conocimiento, así como hay novenas y así como hay fiestas patronales y así como hay Semana Santa y preparación para los sacramentos. También tenemos cursos de religión. ¿Es malo la administración del conocimiento? No, pues es algo que toca hacer, ¿no? Uno no puede dar todos los temas a la vez, uno distribuye los temas. Pero de nuevo la pregunta, ¿por qué tenemos estudiantes que salen de último año de nuestros colegios? Y si yo los entrevisto por la calle y le pregunto, oye, ¿tú saliste del colegio de los dominicos? Me dice, sí, sí, toda la vida he estudiado con los padres dominicos. Y dime una cosa, San Lucas dice que Dios te ha salvado de tus enemigos y de la mano de todos los que te odian. ¿Quiénes son esos? La persona tal vez se queda en blanco, no sabe qué decir. Entonces, fíjate que hay como un rompimiento, hay un algo ahí que es lo que vamos a tratar de profundizar en esta charla o estamos tratando de profundizar porque no cabe duda de que la evangelización Cristo la describe como una victoria sobre el poder del mal y una victoria es lo que sigue después de un combate. Pero, ¿dónde están las experiencias de victoria si no hay las experiencias de combate? Bueno, tal vez algunos católicos pueden hacer memoria y decir, no, yo sí hice un retiro espiritual, yo me acuerdo y en ese retiro algo pasó dentro de mí. Bueno, eso es algo. Pero muchos católicos no tienen esa experiencia, no tienen la experiencia de que su vida realmente ha sido rescatada, no tienen esa claridad, no tienen esa experiencia. No sienten que haya esos enemigos y por consiguiente les puede estar sucediendo a ellos lo que describió Cristo cuando un fariseo lo invitó a comer. Este fariseo era un hombre muy religioso, un hombre que conocía muy bien la ley, un hombre que practicaba sus obligaciones, cumplía con sus obligaciones religiosas, pero este hombre está ahí sentado junto a Cristo y ustedes saben lo que sucedió, llegó una pecadora, una impertinente, una entrometida, nadie la había invitado y esta mujer empieza ahí con un lloriqueo, es la pecadora pública, es decir, es la escena más embarazosa, más incómoda, la pecadora del pueblo se metió a la casa, ¿por qué no la pararon? ¿qué pasó? ¿qué pasa con esta señora aquí? y empieza ahí a llorar y a lavar con sus lágrimas los pies de Cristo y luego a besarle los pies, una cosa que se sacó, pero que es esta indecencia y entonces el fariseo en el colmo de la incomodidad piensa si este hombre fuera un profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando, que le dice Jesús al que poco se le perdona poco ama y esa es la condición de muchas personas como no se sienten realmente salvados como no tienen una experiencia clara de que Dios me rescató pero es que me rescató es que me salvó yo estaba perdido me salvó como muchos no tienen esa experiencia como no se sienten así salvados tampoco tienen fuego tampoco tienen entusiasmo Cristo es parte de un panorama cultural al que pertenecen es el tipo de católico que dice pues sí si yo hubiera nacido en un país musulmán pues sería musulmán o sería budista son los mismos que ya están preparados para decir lo importante es ser uno buena persona ser de mente abierta ser ser buen ciudadano por supuesto eso es lo importante ustedes inmediatamente notan lo que va a suceder cuando reducimos ojo el verbo reducir cuando reducimos la evangelización a una programación recurrente cuando reducimos la evangelización a una administración de conocimientos cuando la evangelización queda reducida a esto lo primero que muere es el celo el fuego ahí no hay fuego ese es el problema y luego hay otra palabrita que hay que poner por aquí la tranquilidad la tranquilidad de una sociedad que parece en paz parece tranquila parece tranquila la gente sabe lo que tiene que hacer la gente vive sus sacramentos sabe yo apenas estoy conociendo la espiritualidad de ustedes y es mínimo lo que he ido conociendo de la fundadora madre Teresa de la cruz pero me llama mucho la atención el tiempo de la fundación mucho porque ese no era un tiempo en Perú ese no era un tiempo como el que estaba viviendo México México estaba en la persecución era la época de en que se iba a desatar toda esta persecución se estaba desatando la persecución de los cristeros y todo aquello con una cantidad de mártires Perú estaba en tiempo de persecución en esa época no no era una época de un terrible avance de sectas no tal vez habría algunos que se yo presbiterianos o episcopalianos luteranos indudablemente lo sabía era acaso una época en que el comunismo se ensañaba contra la iglesia tampoco ¿sabe qué es lo que estoy admirando en este momento de Madre Teresa de la Cruz? que ella funda su comunidad en un tiempo tranquilo en un tiempo normal un tiempo normal un tiempo de una gran tranquilidad ¿y sabe por qué me llama la atención? porque los tiempos tranquilos y los tiempos normales no parecen invitar al lenguaje que esta mujer utiliza el lenguaje de ella es el lenguaje de la donación total de la participación en la Cruz de la búsqueda de la santidad de la obediencia perfecta eso es lo que yo encuentro en los escritos a los que he tenido acceso es decir en tiempos normales Teresa de la Cruz es una exagerada esa frase le puede servir escríbala por ahí porque necesitamos de esos exagerados había un colapso en las parroquias de Lima en ese tiempo de manera que no había quien anunciara el nombre de Cristo no había ningún colapso había escasez siempre la hay escasez de catequistas y de evangelizadores siempre lo había pero lo que me admira de Teresa de la Cruz revisando la época el lugar las condiciones de la fundación es como ella desarrolla un amor extraordinario en circunstancias ordinarias las circunstancias son las de una sociedad tranquila las de una sociedad normal y a mi me parece que esa puede ser una primera causa por la que la comunidad al principio parece que no tuviera una razón de ser como sabemos al principio no fue aprobada por la iglesia es que no se veía exactamente para que es muy interesante la mirada de esta mujer me está apareciendo cada vez más porque si ustedes recuerdan en el siglo XIX se fundaron una gran cantidad de comunidades muchas comunidades se fundaron en el XIX y esas comunidades en su mayoría tenían características de obras de servicio social obras de caridad diríamos entonces son comunidades que se fundan para la educación de niñas pobres comunidades que se fundan para atención de ancianos para atención de leprosos todo muy bello pero a esta mujer lo que le preocupa es la evangelización y la iglesia entera esa es una mirada realmente muy interesante y va muy en la línea de lo que estamos diciendo aquí porque ella debajo de las aguas tranquilas se da cuenta que hay un combate que requiere la donación total hasta la sangre esa mirada de Teresa de la Cruz esa es la mirada que necesitamos hoy esa necesitamos gente que debajo de la aparente tranquilidad de la sociedad se dé cuenta que lo que se está jugando es el destino eterno de las almas eso necesitamos gente que entienda que es lo que está en juego que lo que está en juego es la salud eterna la salud eterna pero eso no lo percibe mucha gente porque tenemos estos tres elementos estos tres elementos que fácilmente nos despistan o que fácilmente nos distraen o nos duermen cuáles son esos tres la programación recurrente otro grupo de niños de primera comunión ya se sabe qué hay que hacer ya se sabe cuáles son los juegos que hay que hacerles ya se sabe cuáles son las evaluaciones había un padre de mi comunidad al que llamaban siempre para que ayudara en las confesiones de los niños de primera comunión hay una práctica muy mala en mi país que creo que se da en muchos otros países y es que los niños antes de la primera comunión no se confiesan eso es malísimo de Colombia malísimo como si los niños solo empezaran a pecar en la época de la primera comunión mal hechos los niños deberían empezar a confesarse mucho tiempo antes porque mucho tiempo antes ellos mismos tienen conciencia de pecado pero un error que se está cometiendo en mi país y creo que en otras partes es ese que nunca se da preparación para la confesión sino únicamente como un pequeño apéndice en la preparación para la primera comunión esto hace que muchísimos niños incluyendo un niño llamado Nelson Alfonso Medina Ferrer hayan llegado muy mal a la primera comunión yo llegué mal mal ¿por qué? porque resulta que en mi época y todavía hoy no se preparan los niños para la primera confesión sino que la preparación para la primera confesión es un apéndice una cosa chiquita bastante superficial en general donde perdemos una oportunidad de oro porque ahí es donde el niño puede aprender el combate cuando el niño se da cuenta de que el pecado existe en su vida cuando el niño se da cuenta de que el pecado arruina su vida y arruina la sociedad el niño cambia pero a mí no me dieron prácticamente catequesis de pecado por ahí una cosa que aprender a examinarse una hojita para hacer el examen de conciencia una cosa muy elemental la verdadera catequesis del pecado la vine a conocer mucho tiempo después pero ya el pecado había causado mucho daño en mi vida estamos mal estamos mal en muchas cosas y eso pasa por la programación recurrente ya uno sabe cuáles son los juegos que hay que hacer a los niños pero yo estaba con la historia de un padre en mi comunidad a este padre siempre lo invitaban a que ayudaran las confesiones son confesiones en general muy mal hechas muy mal hechas por supuesto confesiones muy repetidas porque los niños no saben ni que decir porque están muy asustados porque están pensando en la fiesta oiga que irresponsables somos nosotros cuando Cristo nos pone en las manos tesoros tan preciosos como son los niños que responsables somos bueno yo espero que la situación esté mejor en Perú y espero que ustedes a raíz de estas reflexiones busquen de una manera más creativa y sobre todo con mayor amor a Cristo y a la gente busquen nuevos modos de evangelización para eso estamos haciendo este encuentro entonces póngale cuidado como la preparación a la primera confesión es mala muy mala porque las cosas no se dicen bien no se dicen claro y no se invita de la mejor manera que las personas tengan dolor por el pecado que sería una puerta para el combate espiritual cuando una persona aprende a tener dolor del pecado sin acomplejarse yo no estoy diciendo que la gente se llene de complejos y miedos pero si una persona aprende a tener dolor por el pecado ya las cosas mejoran y cambian sigo con la historia de este padre una fila eterna de muchachitos y muchachitas para la primera comunión después de como diez o quince entonces ya el padre empezó a simplificar la confesión esto lo supe yo por uno de los niños que se confesó con el padre el niño le iba a decir algunas cosas pero el padre casi no lo dejó hablar ya el padre le tenía práctica ay que peligrosa esa palabra cuando uno ya tiene práctica uy esa palabra es miedosa porque el que ya tiene práctica ya ni piensa lo que está haciendo ya es una rutina ya yo sé como es esto el padre ya después pobre padre después de veinte años de estar confesando niños de primera comunión y después de veinte niños en esa fila entonces ya él simplificaba la cosa se arrodillaba el niño o la niñita se arrodillaba ahí y él le decía rabiecitas y mentiritas si padre yo te absuelvo quedó resuelta la confesión el otro luego para el otro lado rabiecitas y mentiritas rabiecitas y mentiritas y resulta que algunos de esos niños han pasado por experiencias de pecado gravísimo gravísimo que han cometido contra ellos o que ellos mismos han cometido como se enteró usted fray Nelson de que la gente se estaba confesando tan mal pero son unos niños fray Nelson son unos niños si y como niños también les suceden a ellos cosas espantosas y también ellos se meten en cosas terribles ¿será que qué? ¿será que yo estoy muy escandalizable el día de hoy? pues mira lo que sucede es que pasa la vida y uno empieza a trabajar en retiros oración de sanación y entonces a veces uno empieza a orar por una persona y la persona rompe en llanto y dice mi vida ha sido una tragedia bueno entonces vamos a conversar padres que hay muchas cosas que yo no le he dicho a nadie yo necesito hacer una confesión general bueno señora busquemos el momento para una confesión general y puede ser una señora de 45 50 55 años es que resulta padre que cuando yo era niña había un hermano mayor que me tocaba los problemas de abuso físico abuso verbal abuso sexual son increíblemente frecuentes entonces ya esta persona ya uno ve ahí hay un trauma evidentemente hay un trauma por ese lado un hermano mío me tocaba una vez me llevó donde unos compañeros y varios de ellos me tocaron que queda en ese corazón calcule pero esa niña no pudo decir nada porque cuando ella fue a hablar con la mamá y al tratar de decirle en su lenguaje de niña chiquita lo que le estaba pasando la mamá dijo deje de inventarse esas porquerías no le creó ni una palabra no le creyó la mamá y esta se quedó con eso y entonces mire lo que tenía esta niña que a los 6, 7, 8 años estaba pasando por eso yo conocí el odio a los 7 años porque yo no tenía manera de defenderme de mi hermano mayor que tenía como 15 y yo no tenía de defenderme de los amigos de mi hermano mayor entonces yo sentía odio porque ellos me avergonzaban y me maltrataban y yo sentía odio yo le decía Dios mátalos mátalos una niña de 8 años y el padre como la absolvió rabiecitas mentiritas y mire lo que estaba viviendo dése cuenta a los niños hay que tomarlos en serio usted no sabe los dramas que están viviendo los niños o si lo sabe porque ustedes son evangelizadoras por eso eso se llama combate esa niña a esa edad entonces se le desarrolló una curiosidad sexual brutal cogió una costumbre permanente de estarse tocando ella misma luego no se atrevía a confesar eso luego resultó ella tocándose con una compañera del colegio cuando sucedieron esos tocamientos entre niñas 11 años y los padres absorbiendo rabiecitas mentiritas entonces ese es el problema yo no estoy diciendo que no haya que programar o que no haya que administrar el conocimiento claro que esto hay que hacerlo pero uno tiene que saber que debajo de una superficie tranquila hay cosas espantosas que pueden estar pasando y en todo caso el demonio nunca juega nunca el demonio nunca juega va en el ataque tan certero como le resulta posible tan espantoso como resulta posible tan eficaz como le resulta posible es muy peligroso creer o no que porque uno ve a los niños contentos jugando y las dinámicas y todo yo no digo que no se hagan todo eso hay que hacerlo y el ambiente ha de ser amable y amoroso y alegre pero por favor tener la mirada para ver que hay debajo que hay debajo de eso la cantidad de experiencias brutales que tienen muchos niños y niñas es una cosa que uno no se imagina y nosotros estamos como el padre de mi historia rabiecitas y mentiritas y no llevan tragedias y después esa persona que tiene todo su conflicto sexual bárbaro con un problema ya de experiencias medio lesbianas y pornográficas y de masturbación y todo ese enredo esa persona se casa es infeliz con el esposo tiene problemas o sea se le daño la vida a esa persona se le daño la vida y todo eso pasó por debajo del radar nuestro entonces que es lo que a mi me admira más en este instante de esta mujer que ella busca debajo del radar no se contenta con que la sociedad está bien no no se contenta con que la sociedad está tranquila no debajo de la tranquilidad que hay a veces se piensa que los niños porque son niños no tienen pecado a veces se piensa no en el campo las cosas están más sanas que en la ciudad no te fíes no te fíes que yo tengo también muchas historias terribles de cosas sucedidas en el campo y uno se tranquiliza y uno ve las cosas tranquilas y uno ve los hogares tranquilos y como las grandes celebraciones recurrentes salen bien hay que tener mucho cuidado con eso yo le pido a Dios que nos dé los ojos de Teresa de la Cruz para ver debajo de la tranquilidad debajo de eso que está sucediendo donde está este corazón cual es la experiencia de salvación que tienen estas personas esas son las preguntas que uno tiene que hacerse les voy a dar tres preguntas no son las preguntas de reflexión que vienen después para esta charla sino preguntas que me parece que uno debe hacerse en todo apostolado cuando usted vea que está muy tranquila con sus estudiantes de confirmación de primera comunión los muchachos del colegio el grupo juvenil de la parroquia el grupo de señoras de intercesión cuando usted tenga ese grupo hagas estas tres preguntas estos corazones arden de amor por Cristo y ahí seguido como se manifiesta ese fuego si nosotros no logramos que los niños de confirmación o los jóvenes de confirmación si nosotros no logramos que los niños que van a una convivencia o retiro que los niños que pasan por nuestras catequesis si no están ardiendo de amor por Cristo y se les notan no quedemos tranquilos no quedemos tranquilos uno tiene que pensar si este corazón no está ardiendo de amor por Jesús quien lo va a hacer arder en una época de mi servicio a la comunidad yo fui rector del santuario mariano nacional en Colombia santuario de nuestra señora de Chiquinquirá fui rector allá y ahora les voy a contar un dolor que en parte es una acusación en contra mía aquí me confieso resulta que en esa época nosotros teníamos buen número de acólitos y de acólitas y uno ve el grupo de acólitos a veces un poquito indisciplinados pero uno los ve y dice son buenos muchachos buenos muchachos ahí están ellos y están viviendo su edad y están cerca de la iglesia y están ayudando en las celebraciones en la programación recurrente la gran procesión con la virgen como decir aquí el señor señor de los milagros y uno ve y uno queda tranquilo no quede tranquilo no quede tranquilo pregúntese siempre que hay debajo para eso sirven estas preguntas que estamos diciendo la primera es donde están estos corazones están ardiendo de amor por Cristo como se manifiesta ese fuego bueno resulta que una de las chicas que era acólita en ese tiempo una muchachita muy agraciada muy bonitica ella pasa el tiempo ella me solicitó que fuéramos amigos por Facebook yo tengo muchísimos de los que Facebook llama amigos esa palabra que hay un poco abusada pero bueno muchísimos quiere decir que tengo los 5 mil amigos que permite Facebook 5 mil contactos tengo yo en Facebook y entre esos 5 mil está esta niña pero esta niña ya no es una niña claro yo salí del santuario de Chiquinquirá hace unos 5 años ella era una preadolescente en ese momento y ahora está en plena juventud ay me da una tristeza ver lo que ella publica en su Facebook el arte es lo único que podrá salvar a la humanidad con el otro día yo sentí una cachetada dije Nelson Medina usted se le puede debajo del radar ese corazón las personas que ella exalta las fotos que pone las amistades que tiene las actividades que cuenta yo no estoy hablando de que sea una persona pervertida una terrible criminal pero es un corazón sin Cristo no nos digamos mentiras no para ella la salvación es el arte para ella la salvación es la literatura la pintura el ballet no se cuantas cosas y Cristo donde quedo en esa vida donde está el actor donde está el fuego si nosotros no estamos produciendo gente que se encienda de amor por Cristo un día se encienden de amor por el primer novio que aparezca se encienden de amor por la ciencia se encienden de amor por el arte y para que sirvió entonces mi evangelización es que la evangelización es precisamente para eso para eso para arrancar del dominio de las tinieblas y para llevar al reino del hijo querido para eso es la evangelización de eso es de lo que se trata si eso no está sucediendo estamos fallando estamos fracasando entonces yo le he seguido la pista a varios de los que fueron mis acólitos en aquella época y yo caía en este problema más grave menos grave que otros no sé pero yo no me siento satisfecho con lo que yo he hecho en la vida me siento muy insatisfecho porque cada persona que queda cerca de nosotros es una persona que tendría que sentir nuestro fuego de amor por Jesús y se trata de contagiarlos de eso si eso no está sucediendo estamos mal pero uno se fía de que la programación ya está hecha uno se fía de que uno tiene unos grandes recursos pedagógicos y uno se fía de que uno ve a la gente más o menos tranquila entonces primera pregunta es la pregunta por el fuego segunda pregunta ¿en qué se nota que Cristo es la opción primera en estas vidas? o de otra manera ¿en qué se nota que Cristo es el criterio por el que esta persona toma sus opciones? ¿en qué se nota que Cristo es el criterio por el que esta persona toma sus opciones? si termina la sesión de preparación de jóvenes para la confirmación y yo hablo con ellos y me hablan pues de sus cosas que quieren estudiar tal carrera que están muy enamorados de tal muchacho de tal muchacha que van a irse a vivir a otro país que quieren trabajar en esto la pregunta que yo tengo que hacerme si yo he sido catequista si yo he sido evangelizador de esa persona la pregunta que yo tengo que hacerme es esta y Cristo es criterio de las opciones es decir ¿dónde entra Cristo en la elección de novio? ¿dónde entra Cristo en la elección de carrera? ¿dónde entra Cristo en la elección de amigos? ¿dónde entra Cristo en la elección de estado de vida? ¿dónde entra Cristo? si Cristo no entra en esas opciones dejemos de decirnos mentiras porque nos pasamos diciendo mentiras y las mentiras son que estamos evangelizando pues no, no estamos evangelizando si Cristo no es el criterio por el que estas personas empiezan a marcar su vida entonces no estamos evangelizando yo tengo que decir con tristeza yo siento que muchos de esos jóvenes y de esos niños que yo tuve cerca yo no siento que yo haya hecho gran cosa en esas vidas que Dios me dé conversión y que yo pueda salir de esa mediocridad ¿cuándo puedo decir yo que he evangelizado a una persona? cuando esa persona toma a Cristo como criterio si tú hablas con una ex alumna del colegio de las canonesas eres ex alumna y tú hablas con ella te sientas conversan se toman un café unas tostadas y hablan y conversan y en tres horas esta persona no ha mencionado que Cristo determina los criterios de su vida no no te digas mentiras no es el peor de los fracasos pero no llames a eso un éxito por favor digamos que sacar lo que nosotros a veces nos contentamos porque nosotros también tenemos colegios en Colombia y en otras partes uno se contenta diciendo bueno pero son buenos ciudadanos ay que tristeza ¿a qué salió Pablo a recorrer el Mediterráneo? ¿a qué salió? ¿a ser buenos ciudadanos? bueno son buenos ciudadanos gente que paga sus impuestos son buenos carpinteros son buenos marinos bueno hicimos buenos ciudadanos a eso salió Pablo cuando uno mira el lenguaje encendido de amor de los santos y yo quiero ya contar entre ellos a la fundadora de ustedes esa manera como hablan de la generosidad la donación la santidad la obediencia la entrega el sacrificio ¿eso qué? ¿es poesía para bobos? ¿o qué? ¿eso es únicamente para los retiros del noviciado? ¿o qué? ¿para qué es eso? todo ese lenguaje ¿es qué? es una poesía es un lenguaje rosadito que nos decimos aquí como unas mentiritas y rabiecitas no ese es el lenguaje que estas personas han tratado de hacer su vida ese es el lenguaje entonces si en nosotros no existe ese fuego ¿qué existe? la primera pregunta es sobre el fuego la segunda pregunta es sobre si Cristo es criterio si usted habla con sus niñas de primera comunión y no le hablan de Cristo como criterio y la gente no habla de eso la gente sabe que es lo que cuenta ah yo estuve de acólita dirá esa mujer ¿no? yo estuve de acólita en el tiempo del padre Nelson muy bien tengo recuerdos muy bonitos de esa época si fue muy bonito yo me acuerdo mucho si estuvo muy bien si nos quieren mucho y todos nos quieren mucho ¿no? bueno así dicen algunos y yo conocí al padre tal y me acuerdo y pues claro ese padre ese padre era extraordinario ese padre ¿de qué sirve que nos recuerden a nosotros? ¿de qué sirve que tengan recuerdos amables de nosotros si Cristo no es el criterio el criterio de vez en cuando yo me atrevo a hacer esa pregunta con miedo siempre con miedo a esas personas que he tenido cerca ¿en algún momento de tu vida Cristo ha sido criterio para que tú hagas algo o dejes de hacer algo? Cristo Jesús Cristo Jesús ha sido el criterio normalmente normalmente la gente se queda mirándolo uno como si uno hablara en coreano ¿de qué me habla usted? o sea que si tenemos que replantear muchas cosas en la evangelización replantear no significa dejar de programar por supuesto significa que debajo de todo esto hay que tener el radar despierto la tercera pregunta sobre la evangelización es la siguiente ¿quién ha llegado a Cristo a través del testimonio de esta persona? ¿testimonio de vida o testimonio de vida y de palabra? son tres preguntas duras duras pero hay que hacerlas las tres preguntas son la primera la pregunta por el ardor ¿hay fuego? ¿cómo se nota el fuego de esta persona? segunda pregunta el criterio esta persona ¿en dónde se nota que su criterio de vida es Cristo? si su criterio de vida no es Cristo no digamos que fue trasladado al reino del hijo querido no digamos eso no digamos estar en el reino del hijo querido significa que Cristo es el que reina en mi vida eso es lo que significa evangelización que ahora Cristo reina en mi vida eso es lo que significa y la tercera pregunta ¿quiénes han llegado a Cristo a través del testimonio de estas personas? esas son preguntas para obligarse uno a ver como digo siguiendo la misma metáfora debajo del radar ustedes saben que el radar tiene una cierta altura pero hay muchas cosas que suceden debajo del radar y debajo del radar estamos criando protestantes ateros comunistas nueva era debajo del radar hay una pregunta que yo me hago y que le hago a mi iglesia católica en Colombia tenemos un congreso de la república que es decepcionante desde el punto de vista del evangelio decepcionante profundamente decepcionante Colombia es uno de los pocos países en el mundo que ya ha abierto caminos legales para suicidio asistido eso lo aprendí a fines del año pasado resulta que la sobre sedación sedar pues es dar un analgésico sobre sedación es dar una dosis altísima de analgésico que se sabe que puede causar la muerte a la persona resulta que Colombia tiene unas estrategias hay unos caminitos legales para administrar sobre sedación a los pacientes que lo soliciten eso se llama suicidio asistido la tristeza del país de donde yo vengo tristeza en este término moral por supuesto yo amo a Colombia en muchos otros aspectos pero la tristeza del país de donde yo vengo Colombia ya tiene autorizado eso tengo muy claro que eso no ha sucedido en Perú y tengo muy claro que no ha sucedido en otras partes pero Colombia ya lo tiene pregunta y los que autorizaron ese exabrupto en donde se formaron amiguísimos del padre Nelson amiguísimos íntimos no claro si yo me he tomado unos tragos con el padre de la universidad católica de la universidad santo tomás de la universidad javeriana de la universidad de los agustinos debajo del radar eso es lo que estamos criando ¿cuál será el futuro de una sociedad que forma católicos de mentiras porque esos corazones nunca se aceleraron por Cristo si esos corazones no se aceleran por Cristo se acelerarán arderán tendrán su interés en otra parte en otros templos que no son los templos de Dios esa es la realidad y por eso en mi país hay que ponerle un tremendo signo de interrogación a la evangelización especialmente la evangelización programada administrativa administrada y tranquila hay que ponerle un tremendo signo de interrogación de verdad estamos evangelizando de verdad de verdad nuestros grupos de verdad nuestra preparación sacramental soporta el nombre de evangelización a veces me parece que no tenemos que convertirnos estamos estamos poniendo los fundamentos acuérdense que hoy es el día de los fundamentos entonces para que nos entendamos evangelización no es cualquier cosa evangelización no es tener una programación para el año evangelización no es tener una gran cantidad de programación pedagógica es mucho más que eso cuáles son las tentaciones de una evangelización que se limita a esto por última vez repito no es que yo me oponga a la programación y a lo demás lo que estoy diciendo es que si reducimos la evangelización a esto estamos en nada cuáles son las consecuencias cuáles son las tentaciones que vienen cuando se reduce la evangelización a esto primero tibieza y mediocridad por supuesto la evangelización queda reducida a un tema de eficiencia en procesos y la eficiencia en los procesos tiene que ver con la logística los presupuestos el marketing y esa clase de cosas entonces la evangelización se vuelve un tema de presupuestos y marketing publicidad luego viene otra tentación hay un verbo que se utiliza hace tiempo en la administración de empresas en inglés se dice outsourcing a veces se traduce en español con una palabra extraña tercerizar con z la última tercerizar tercerizar o hacer outsourcing que significa significa que uno empieza a delegar la evangelización en las personas que alimenten de modo eficiente las distintas fases del proceso le voy a dar un ejemplo chiquito no sé si ustedes conocen una comunidad que se llaman las hermanas del play las hermanas del play son una comunidad religiosa que evangeliza con un botón y ese botón dice play entonces cuando llega la preparación de primera comunión reúnen a los niños les ponen una película play y la película evangeliza a los niños ¿ven? play cuando hacen un retiro pues hay que hacer primero una animación para el retiro entonces contratan a un grupo de muchachos que prestan ese servicio hacen animaciones en bares en fiestas o en convivencias de hermanas del play le pagan una suma el muchacho llega allá les hace la animación a los niños y se va eso se llama tercerizar es tomar un proceso dividirlo en segmentos y tratar cada segmento como un servicio que se le paga a alguien que es deficiente en eso eso se llama outsourcing el verbo outsourcing viene de bueno source es como una fuente outsourcing es como una fuente externa entonces es apoyarse en recursos externos entonces las hermanas del play tienen todo tercerizado que hay que hacer para las confesiones las confesiones las hace el padre tal la animación las del grupo tal la charla la hace tal película cuando esas hermanas están en misa ellas no cantan porque hay que cantar sabiendo que hay unos discos muy buenos que se hace play eso perfecto son las hermanas del play ellas no cantan entonces canto de comunión play yo estuve celebrando donde las hermanas del play cuando llegó la homilía entonces yo puse una grabación si ellas no cantan sino que ponen una grabación entonces yo no predico sino que pongo otra grabación a ver quien grabó mejor esa es una de las tentaciones ya hablando en serio el peligro cual es el peligro es que uno empieza a convertirse en un administrador de recursos no en un testigo del evangelio hay una cosa que no se puede reemplazar con ninguna película la gente necesita saber que pasa con tus ojos cuando tu nombras a Jesús los tuyos tu no puedes taparte para eso sirve la capucha esta no tu no puedes taparte para poner el play queridos hermanos vamos a tener una predicación la gente necesita ver tus ojos la gente necesita saber si tus ojos brillan cuando tu nombras a Jesús la gente necesita saber si a ti te duele el pecado del mundo la gente necesita saber si tu tienes prisa de encontrarte con el amado o tienes pereza de un número más de tu rutina diaria y esas cosas no se solucionan con el play la gente necesita verte a ti y ver que pasa contigo porque la gente necesita saber si estás ardiendo el fuego normalmente se transmite por contagio hay que iluminar para iluminar sirve el play pero hay que arder y para arder tienes que estar ardiendo y eso se nota eso se nota no se cuando fue la última vez que hablaste con una persona que estuviera realmente enamorada hombre o mujer no me importa es tan bonito eso uno habla con una determinada dama y está hablando de su trabajo y dice bueno pero este fin de semana me voy a encontrar con Roberto y apenas dice Roberto se le ilumina la cara porque es Roberto que no es cualquiera porque es mi amado porque es mi novio necesitamos religiosas que cuando hablen de Cristo iluminen hartan necesitamos catequistas que de vez en cuando se les quiebre la voz cuando hablan de Jesús eso no te lo da ningún play eso está por fuera de la programación hay veces que a uno en los cursos en los retiros le pasan una programación a mi por ejemplo en este me pasaron una programación bastante completa horas en las que puedo ir al baño horas en que no puedo todo completísima la programación está bien hay que programar las cosas está bien y ahí un poquito corridos en el horario pero estamos cumpliendo con el horario pero en el horario tú no puedes decir y a las once y cuarenta y uno lágrima de amor por Cristo no pero la gente necesita tu lágrima de amor ¿cómo vamos a convencer a estos jóvenes yo pienso mucho en los jóvenes por supuesto como ustedes todos tenemos que pensar en los jóvenes no son toda la iglesia pero mucho de lo que es la evangelización se está jugando su futuro cuando hablamos de los jóvenes estos jóvenes saben a su manera que es una manera incompleta fragmentaria muchas veces descarriada pero ellos saben algo de lo que significa enamorarse y tener amor ellos saben algo de eso a esos muchachos esos que se entusiasman por lo que ellos entienden como amor yo como les voy a hablar de Cristo si no tengo por lo menos el mismo nivel ellos necesitan saber si yo quiero a Cristo más de lo que ellos quieren al Barcelona porque ahora resulta que todo el mundo se volvió fanático cantidad y cantidad de gente en todo el mundo fanáticos del club de fútbol del Barcelona y todo el mundo sabe quien es Messi y ahora tenemos un colombiano que se está volviendo cada vez más famoso James no lo pronuncia James sino James y James tiene millones y millones de seguidores y seguidoras y le escriben cartas de amor el tipo además es muy bien parecido eso fue una generación que salimos así entonces James James despierta los sueños de éxito y de amor de millones de personas y el Barcelona y la novia la gente necesita saber si yo tengo amor o no porque si yo no tengo amor y si no se me nota todo lo demás ya está muerto si no se me nota el amor todo lo demás ya está muerto esa frase la puede escribir por ahí porque estas son las frases que determinan si uno está evangelizando o no lo demás son tareas que uno está haciendo y de donde le vendrá uno ese amor de Colosenses capítulo 1 Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 12 es decir de los tres textos que mencionamos al principio es que yo siento que el Señor me ha sacado del dominio de las tinieblas es que Jesús ha marcado toda mi vida toda toda es que lo que yo tengo lo que tú ves ahora es hechura suya yo no era así él me hizo de nuevo eso se nota eso se nota y cuando eso se nota ya hay un puente a través de ese puente irán las ideas pero si no hay puente y esto es lo que suele fallar en la evangelización que nosotros a veces tenemos ideas muy buenas pero si no hay puente y el puente no se construye con razones el puente se construye con afectos y el afecto que construye el puente es hay amor en mí espérate que quiero contarte del amor de mi alma de que me vas a hablar todo lo que tú veas bueno en mi vida todo lo ha hecho mi señor espérate siéntate que quiero contarte eso es evangelizar ya quedó un puente ya luego vendrán las ideas encima de ese puente como si fueran camiones como si fueran carros pasarán las ideas pero el puente hay que construirlo si no hay puente no hay nada no hay nada y que es lo que hace que yo construya ese puente que yo soy fruto de una victoria porque yo fui ganado por Cristo en el combate de la cruz no puede ser casualidad que los grandes santos encendidos de celo por la evangelización han sido todos enamorados de la cruz claro es que la cruz es el lugar del combate la cruz es el lugar de la victoria la cruz es donde él me hizo posesión suya la cruz es la fuente de todo lo que yo soy ahí nací ahí nací ay como puedo yo mirar la cruz sin sentir agradecimiento sin sentir gozo de eso es de lo que yo puedo hablar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos ahí de la cruz en el principio de la cruz de la cruz